Bueno, le voy a presentar a los que tienen el coraje de compañeros. Bueno, acá a la izquierda de la pantalla, supongamos que estamos en un canal de televisión, a la izquierda de la pantalla, este chico que promete, promete y promete, recién está haciendo sus primeros pasos, es un sonidista de aquellos, José María Rodríguez, que siempre que tiene la oportunidad me acompaña. Así que bueno, y hablar de Gabriel Leiva, otro sonidista. Bueno, a ver, vamos a pasar a la derecha, el sucesor mío, que no quiere cantar, pero un excelente guitarrista y buen cantor y buen amigo, el señor Gastoncito Fernández. El hermano está atajando en Aldocibi, guarda con el disco Fernández. Ayer debutó, sábado, hace rato debutó. El centro de los pagos de Nicanor Oliveira, este chico también que promete, que le enseñé a tocar la guitarra yo, soltero. Ahora, los tres solteros son, yo también. La guitarra de José Luis Catadano, alias La Novia. Y bueno, en el centro de la pantalla, el más archiconocido, el Quequén, y era candidato a futuro intendente de Quequén, pero no pasó nada. No me postulé, me ganó masa. Bueno, los despedimos, muchas gracias por estar presentes acá a todos. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Quequén! ¡Vamos ahí! Roberto, Roberto, acá, bueno, todo el mundo me dice que sos el Horacio Guaraní, que nos trae recuerdos de Horacio Guaraní. Y acá hay un señor que me está pidiendo, no sé si está en el repertorio para el día de hoy, si no te comprometo, plumas verdes. Puede ser. Gracias. Bueno, sale 500 dólares esa. ¡Vamos! Y nos vamos, muchas gracias, che, por estar presente. Y nos vamos, muchas gracias, che, por estar presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!